El nombre Javier significa casa nueva o castillo. Javier es un nombre de origen vasco, de ahí que sea tan popular en España. El día del santo de Javier es el 3 de diciembre, en honor al misionero jesuita San Francisco Javier. La edad media de los hombres que se llaman Javier es de 35 años. Los hombres que se llaman Javier son dinámicos y valientes. Les apasionan los retos donde puedan aplicar su energía e inteligencia. Son emprendedores por naturaleza, siempre tienen muchos proyectos y grandes ideas, aunque les gusta más crear ideas que llevarlas a cabo. Su carácter apasionado hacen que necesiten ponerse objetivos fijos para permanecer centrados en lo que hacen. En el amor, Javier es exigente y perfeccionista. Esto hace que pueda costarle a veces encontrar pareja. Aún así, es muy familiar, le gusta pasar tiempo en familia y hará todo lo posible para mantener una buena armonía con ellos. El nombre Javier ha sido uno de los nombres más populares en España durante los años 80. Hoy en día ya está muy extendido por América Latina, como por ejemplo en México, Argentina o Chile. Aquí te dejamos algunos ejemplos de cómo se diría Javier en otros idiomas. Algunos hombres famosos que llevan el nombre de Javier son los siguientes. ¡Hasta la próxima!